Se me hace eterno cada instante Mi cama es pequeña y se hace grande Con una botella pa' olvidarte Solo escribo canciones tristes Mami, ¿qué me hiciste? Y aquí sigo extrañándote Como un fantasma tu recuerdo me persigue Ya lo he intentado un par de veces y no puedo sacarte Más sin ti me siento perdido Tú me dejaste, cora partido Ahora me la paso bebiendo Emborrachando mis sextos sentidos Por no avisarme que podía perderte Ni borracho te saco de mi mente Aún recuerdo aquella noche comaría alcohol Yo dándote besitos donde no te llega el sol Salí perdiendo en este juego porque te hice fall Pero aún yo sigo esperando tu call Me salió mala jugada Mandé lo que tenía contigo a la mierda por nada Por la noche en la playa que escuchábamos hundada Junto el tiempo no volaba Mientras las piernas te temblaban De acuerdo me persigue Y aunque olvidarte me obligue Pero es que este cabrón Que llama el corazón Es a ti quien te lee Más sin ti me siento perdido Tú me dejaste, cora partido Ahora me la paso bebiendo Emborrachando mis sextos sentidos Por no avisarme que podía perderte Ni borracho te saco de mi mente Se me hace eterno cada instante Mi cama es pequeña y se hace grande Con una botella pa' olvidarte Solo escribo canciones tristes Mami que me hiciste Y aquí sigo extrañándote Como un fantasma tu recuerdo me persigue Ya lo he intentado un par de veces Y no puedo sacarte Más sin ti me siento perdido Tú me dejaste, cora partido Ahora me la paso bebiendo Emborrachando mis sextos sentidos Por no avisarme que podía perderte Ni borracho te saco de mi mente Te lo dice Dímelo Milo La vibra Tabu Quedó cabrón Te lo dice la que Ya 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 comfortOU Mira ah ya 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 ha ya ho